En diferentes lugares del planeta se están escuchando sonidos extraños. ¿Has escuchado alguno como este, donde tú vives? ¿Qué crees que puedan ser? ¿Acaso serán las trompetas del fin de los tiempos? Este sábado, 8 de la noche, los sonidos del apocalipsis, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa.